A ver, que no me falle el virus. A ver, que no me falle el virus. En la etapa medieval, seguramente, ¿no? Entonces, unas cositas para recordar y para más o menos relacionar por qué era necesario, por qué se estaba percibiendo esa necesidad de una reforma de la iglesia, ¿ya? Entonces, un poquito vamos a ubicarnos y el día de hoy vamos a hablar un poco de Pedro Baldo y los valdenses que ustedes seguramente han preparado. John Wycliffe, John Hughes, un poco de Saboranola. Y también leer algunas cositas que Lutero mencionó en sus 95 tesis, ¿no? Generalmente, lo mencionamos siempre, las 95 tesis, pero nunca las leemos. No sabemos su contenido, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito de tal manera para ver sobre qué estaba él hablando o deseaba debatir. Bien, ustedes ya llevaron el curso de Historia de la Iglesia Medieval y aproximadamente se dice de que la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Nosotros sabemos de que el Imperio Romano se había dividido en dos. Era tanto la extensión muy grande, los territorios, y entonces para una mejor administración se dividió, ¿no? Caí el Imperio Romano de Occidente teniendo como capital central a Roma y el Imperio Romano de Oriente teniendo como su capital Bizancio, ¿no? O Constantinopla también luego. Bueno, pues bien, entonces, de acuerdo a cada, los historiadores, se va a dividir más o menos así la edad media, ¿no? En edad media alta, la edad media plena, la edad media baja. Entonces, si ustedes miran de que esta etapa de la edad media son mil años, y en mil años han sucedido muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, de tal manera de que es bien difícil, pues, este, en un curso de algunas horas dedicarlo todo en detalle, ¿no? Entonces, siempre se toma algunos puntos importantes, básicos, que nos puedan hacer entender la circunstancia por la que la iglesia pasó. Entonces, desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Que generalmente se conoce como la edad media, han suscitado muchas cosas. Entonces, digamos, esta autoridad eclesial llamada Papa o el Obispo de Roma ha llegado a tener un poder inmenso, grande, ¿no? La doctrina del Señor Jesucristo ha cambiado bastante, se ha trastocado las enseñanzas. Entonces, esta es una etapa, como también se le dice, la etapa de las tinieblas, de la oscuridad, ¿no? Donde va a haber mucha confusión. Entonces, algunas cositas que vamos a mencionar ahorita es que nos podrá ayudar. Por ejemplo, en el siglo IX, ¿no es cierto?, a un Papa se le tuvo que desenterrar para hacerle un juicio, ¿no? En toda esta temporada ha habido la lucha, los Papas, las autoridades, los Obispos, los Cardenales, ellos están interesados más en el poder económico, ¿no? Extender sus posesiones, la iglesia, tener territorios muy grandes, muy amplios, ¿no? Y siempre va a estar en lucha con quién? Con el rey de turno, ya sea de Francia, de Inglaterra, de Alemania, siempre van a estar en constantes choques. Entonces, una muestra de hasta qué punto llegó, digamos, estas rivalidades entre el papado, que quiere tener la autoridad sobre los reyes, que quiere poner y sacar reyes, ¿no?, interesado económicamente más que en cuidar las almas, más que cuidar a la iglesia. Entonces, por ejemplo, hay este caso del Papa Formoso. El Papa Formoso falleció, ¿no?, pero él tenía cierta rivalidad, ¿no es cierto?, con algunas personas romanas que eran pudientes, ¿no? Los, aquellos empresarios de Roma influenciaban mucho en los cardenales, en la economía, ¿no? Ellos podían poner y sacar papas, podían apoyar a los cardenales. Entonces, cuando Formoso no le ayuda a una de estas familias pudientes de Roma, no le ayuda, digamos, en sus pretensiones políticas, entonces este hombre queda molesto. El Papa muere, ¿no?, el Papa Formoso muere. Ingresa a quien le sucede el Papa Bonifacio VI. Luego de Bonifacio VI, resulta que al poco tiempo muere el envenenado y le sucede el Papa Esteban VI, ¿ya? Entonces, esta familia quiere vengarse del Papa Formoso, con que él no me ha ayudado, y entonces, ¿qué es lo que hace? Es, después de nueve meses que él ha estado enterrado, el Papa Formoso es sacado del sepulcro y lo van a vestir como un Papa, con todas las vestimentas propias de un Papa, ¿no? Ahí. Y lo van a llevar a un juicio. Le van a hacer el concilio, y a esto se va a llamar el concilio cadavérico. El juicio del cadáver, o el sínodo del terror, el sínodo del cadáver. Así se le llama a él, a este proceso, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, este hombre pudiente, ¿no? Este comerciante, muy fuerte económicamente, entonces dice, quiero que ahora lo denuncien a él, ¿no? De que todo lo que no me apoyó a mí, ahora lo vamos a degradar como Papa. Y lo degradan como Papa, ¿no? Estando en el cadáver, ¿no? Y ustedes saben que los sacerdotes bendicen, ¿no? Con sus tres dedos al pueblo, entonces, y le cortan los tres dedos también al Papa, al cadáver. Bueno, aparte de ello, este... Todo aquello que él había, digamos, ordenado cardenales, todo aquello que en sus funciones como Papa tiene que haber realizado, digamos, levantar diáconos, cardenales, ordenar, queda anulado. Todo aquello que él había determinado como Papa en vida, queda anulado, ¿no? Entonces, se dice también de que su cadáver... Entonces, le quitaron toda la vestimenta, lo degradaron como Papa, ya no era Papa, ¿no? Así. Y luego su cadáver fue lanzado al río y según dicen algunos historiadores de que los huesos fueron atascados en las redes de unos pescadores y estos pescadores lo rescataron y que hasta ahora existe eso, ¿no? Este es un ejemplo que en el siglo IX, cómo se llegó a tal punto de actuar, ¿no? En base a la influencia económica de algunos sectores, de algunas familias romanas. ¿Cómo una autoridad llamada el Papa tiene que obedecerle a quién? A una familia pudiente para que haga tal cosa que está fuera de sentido, ¿no? Sale de sentido común. Y entonces, este Papa, el Papa Formoso, fue degradado de sus funciones como Papa, estando muerto. Increíble, ¿no? Entonces, una situación horrible va a suceder en toda esta temporada, ¿no? De corrupción. Por ejemplo, otra cosa que también va a suceder es la pornocracia. ¿Qué es la pornocracia? Es la capacidad de la concubina para crear un poder personal a través de su relación sexual con un gobernante. Poder que sustituye a la misma autoridad de gobierno e incluso sobrevive al propio soberano, ¿ya? Esta pornocracia, uno podría decir, ¿qué? Esto se ha dado seguramente entre los reyes. No. Se dice que 12 papas cayeron bajo esta forma de gobierno pecaminoso, ¿ya? Si uno va y revisa sobre esto, ¿qué significa pornocracia? La definición es que es gobierno de las cortesanas o de prostitutas. Este término fue acuñado en el siglo XVI por un cardenal, César Baronius, ¿ya? Y se refiere a una etapa de la historia católica caracterizada por la influencia que dos mujeres tuvieron sobre el papado. Una es Teodora, ¿ya? Ella es la mamá. Y la otra es la hija Marosia. Ellos han, estas dos mujeres, han puesto papas, han matado papas, se han acostado con papas, han tenido hijos. ¡Ah, es un laberinto! ¿Ya? Un laberinto bien cochino, bien sucio. ¿Ya? Porque Marosia se mete con Sergio, tiene un hijo y la mamá se manda a matar al otro. Y si ustedes leen, es horrible o cochino esa historia, la pornocracia. ¿Ya? Y quiénes estaban inmiscuidos en todo este laberinto sexual, laberinto político, eran los papas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al papa Juan X, Sergio III, León VI, Juan XI, Juan XII, Juan... Este Juan XII, él es conocido como el papa más, 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 más maleado que ha habido de esa temporada, en el siglo que estamos hablando, siglo X, ¿no? Se acusó de haber tenido relaciones homosexuales con unas primas, con una de sus hermanas, inclusive, ¿no? Se dice de que un gran comerciante le encontró en la cama con su esposa, le dio tal paliza a este Juan XII, que unos meses después de esa paliza, él murió, ¿no? Entonces, él es conocido como el papa adúltero, o no, perdón, el papa fornicario, ¿ya? Entonces, esto sucede en el siglo X, ¿ya? Que sucesivamente se van a dar esta corrupción, ¿no? Muchos de estos papas, se dice el papa, por ejemplo, Juan XII, hizo del Vaticano un burdel, ¿no? Que habían mujeres que estaban ahí, habían, dentro de estos papas, habían violadores, a las chicas, a las personas que iban a Roma para realizar sus visitas, ¿no? Que hacen, pues, ¿no? Puestos religiosos, sí. De igual manera, sucedía con el tema, la economía, ¿no? Por ejemplo, el nepotismo es otro mal que se dio en esta temporada, de que dar puestos religiosos, cargos importantes, familiares muy cercanos. Entonces, el mundo ingresó en estas autoridades papales, de tal manera de que se fue perdiendo realmente su condición de siervos de Dios. Ellos no tenían nada que ver, ellos estaban más en lo mundano, más entretenidos en lo que es la sexualidad torcida. Y se supone que ellos son papas y no pueden tener mujeres, pero tenían mujeres, tenían hijos, etc. Entonces, a esta etapa, dentro del siglo X, se le conoce como la pornocracia, ¿ya? Especialmente, quien ejerció bastante influencia son estas dos mujeres. Teodora, que era una mujer casada, de un senador romano, y su hija Marossia, ¿ya? Que se dice que desde los 15 años, esta jovencita se acostaba con quién? Con el papa Sergio III. Entonces, ya vamos imaginándolo, ¿no? ¿A qué tan grado de corrupción, de mundanalidad, llegaron estas autoridades religiosas, ¿no? Más allá del tema político, ¿no? Sí. Señor, buenas. Sí, buenas. Muy buenas. Sigamos. Hay otro papa, que es este sucesor de Juan, él es nieto de Juan XII, ya, que es, ha sido tatarabuel. Su tatarabuela ha sido Teodora. Y este hombre es Benedicto IX, un hombre muy religioso llamado San Pedro Damiano. Lo definió así a él, a este papa, o sea, un religioso católico, ya, un monje, definiendo al papa de esta manera, que es un demonio salido del infierno, sentado en la silla de San Pedro. Así lo, este, definió, a este hombre, ¿no? A este papa, por su maldad, por su corrupción, en el cual fue muy extremo este hombre, ¿no? Bueno, el papa Víctor III escribió que la vida de Benedicto IX fue tan vil, tan sucia, tan execrable, que me estremezco al pensar en ello, ¿ya? Entonces, este papa es ya del siglo XI. Entonces, todas estas cositas van a contribuir para que dentro de la hermandad, dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, haya un rechazo a estas autoridades, ¿no? Que no tiene nada de espiritual, estas autoridades no están siendo representativas de Cristo, pero sí se llenan la boca que ellos son sucesores de Pedro, que ellos son el vicario de Cristo. Entonces, hay un descontento en toda la población. Los cristianos, ¿no?, están descontentos con este tipo de actuar de estas autoridades. Otra cosa que seguramente ustedes han visto y que les estoy haciendo recordar nada más, es de el cautiverio de Babilonia, ¿no? Bien, el cautiverio de Babilonia. ¿A qué se refiere? Desde el año 1309 al 1377, es decir, siglo XIV, se va a producir lo que se llamó, o se llama hasta ahora, cautiverio de Babilonia, o el segundo cautiverio de Babilonia. ¿Alguien tiene idea, hermanos, a qué, me imagino que lo han hecho, ¿no?, que lo han realizado, lo han visto. ¿Quién me dice, a ver, algo? Mientras tomo aire. Aquí me molesto, al playero. A ver, Wilson, ¿tienes alguna idea del cautiverio de Babilonia? ¿Alguien me dice sí? Esto lo han visto en la Edad Media ustedes, o deben haberlo visto. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a un abuconorosor. Tibio, 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 recontratibio. ¿Alguien más puede decirme? Estamos en la Edad Media. No, no, la Edad Media, media, sí. Sí. Bien. El cautiverio de Babilonia es un hecho histórico en el cual la iglesia cristiana de aquel entonces, de la Edad Media, tuvo que enfrentar esta circunstancia. Si ustedes ven ese dibujo, en ese dibujo van a encontrar a una mujer de negro, ¿no? Como se dice que es una viuda. Y es Roma, ¿no? Roma está viuda, está vestida de negro. ¿A qué se debe? ¿Por qué está vestida de negro? Entonces, les voy a explicar por qué, ¿ya? La capital de Italia ha sido Roma, ¿no es cierto? Entonces, era el centro, el lugar donde los papas tenían su centro de trabajo, ¿no? Ahí radicaban todos los papas, ¿no? Supuestamente, ¿por qué? Porque Pedro, según ellos, llegó a Roma y entonces Roma es la sede del pontífice, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Entonces, ahí vive. Por aquel entonces, en Roma, estaba Bonifacio VIII como papa. Él era la autoridad. Y Felipe IV, llamado Felipe el Hermoso, era el rey de Francia. Como ya veníamos comunicándoles, mencionando de que los papas dejaron sus funciones pastorales para dedicarse más bien al tema económico o territorial o de poder. En una lucha que siempre se ha enfrascado, ¿no? Con los reyes, de tener mayor posesión y tener mayor poder que los reyes. En el tiempo de Bonifacio VIII, él tenía un pensamiento de que todos los reyes tendrían que ser obedientes y sujetos a la autoridad papal, ¿no? Entonces, él decía que todos los reyes tienen que obedecerle, que los papas son los que tienen que poner y sacar reyes. Entonces, algunos reyes le obedecieron. Pero Felipe IV, llamado el Hermoso, rey de Francia, él no aceptó tal cosa. No, que ustedes, que son unos angelitos, me van a venir con esto. No, él rechaza tal cosa. Y producto de ello, va a haber siempre sus choques, sus encontronazos entre ellos, ¿no? Por cuanto no está de acuerdo Felipe de sujetarse, de someterse a Bonifacio VIII. Ahí está la cosa, ¿ya? Entre ellos. Muy bien. Pasa el tiempito. Bonifacio VIII muere. Como todos los mortales, un día tenemos que morir. Bonifacio muere. Y le va a suceder en el cargo de Papa, Benedicto XI. ¿Ya? Entonces, Benedicto XI ahora va a estar como Papa en Roma. Al poco tiempo, Benedicto, algunos dicen de que fue envenenado y muere. Y le sucede Clemente V. ¿Ya? Entonces, ahí sigue el Papa en Roma. Muy bien. Resulta de que Clemente V es un Papa ya de nacionalidad francesa. Y él dice, ¿no? Yo me voy a Avignon. Avignon es una ciudad francesa. Entonces, yo me traslado a Avignon. En Avignon voy a hacer mi sede papal. Ahí yo voy a atender. ¿Ya? Yo me voy para allá. No quiero saber nada con Roma. Y es así que, producto a ese acto que Clemente realiza, los demás papas, una vez que él muere, luego le sucede Juan XXII, luego Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio VI. Entonces, a estos siete papas que van a atender, que van a, digamos, ser papas desde Avignon, a este acto de que son franceses los que van a ser los papas sucesivos, a esto se le llama lo que nosotros veníamos diciendo recién, ¿ya? El cautiverio de Babilonia. Ahora, ese término cautiverio de Babilonia pareciera que, ah, pobrecito, estos papas están sufriendo allá, ¿no? Están esclavizados. No. Sino de que todos estos papas son franceses. Y como son franceses, no quieren saber nada con la capital de Italia, que es Roma, ¿no? O sea, por una cuestión ya más nacionalista, ¿no? Entonces, los romanos quieren tener, ellos siempre han dicho, ¿no? Pedro ha preferido a Roma. Pedro estuvo acá. Acá están sus reliquias de Pedro. ¿Cómo es posible que ahora la sede papal esté en dónde? En Francia. Ahora, por supuesto, los reyes de Francia, ellos tenían dominado a los papas, ¿ya? Cada papa que rezaba, entonces, políticamente, ellos lo usaban. Bueno, a este hecho histórico, del 1309 al 1377, en que Roma no tenía papa ahí, en el Vaticano, no había, ¿no? En los estados pontificios no había papa. Entonces, a la sede que se fueron a vivir los papas fue en Avignon, Francia. A ese hecho histórico se le conoce como el cautiverio de Babilonia, o segundo cautiverio de Babilonia. De alguna manera, haciendo referencia, ¿no? Al hecho histórico de Israel, ¿no? De Judá, que fue llevado por Babilonia. Pero, en este caso, son los papas que están residiendo ahora, ¿en dónde? En Avignon, en Francia, ¿ya? A ese acto se le llama. Ahora, por supuesto, bueno, acá, todos estos papas vienen a ser títeres de los reyes, especialmente de los reyes franceses, ¿ya? Ellos son manejados, usados, prácticamente, por estos reyes. Entonces, otra vez decimos, ¿no? Pero todo era también por situaciones políticas, conveniencias económicas que habían entre ellos. ¿Ya? Otro hecho. Vamos a ver. Otro hecho también que es importante es saber del sisma de Orié, de Occidente. Ya, el sisma de Occidente que va a suceder en el siglo XIV y XV, ¿no? Desde el año 1378 al 1417. ¿Alguien me puede decir qué idea tiene del sisma de Occidente? ¿Y cuando fueron nombrados dos o tres papas, te parece? Ah, sí, muy bien. No, es la ruptura también de las dos iglesias. Bien, vamos a ver. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que estos siete papas, ¿ya? Han estado radicando en Aviñón y los de Roma estaban extrañando. ¿Cuándo van a vivir acá los papas en Roma? Roma es la sede que Pedro ha escogido y deben estar acá ellos, no en otro lugar, ¿no? Entonces llega el momento que Gregorio XI, él decide, ¿ya? Poco antes de morir, Gregorio XI decide, ¿qué cosa? Ir a Roma. Voy a Roma, entonces. Ha pedido de mi populorum, ha pedido de los romanos, voy a vivir. Pero al poco tiempo, a los meses que él llega a vivir a Roma, muere. Se reúnen los cardenales y los cardenales van a elegir a quién? A Urbano VI. Entonces los romanos estaban felices porque Urbano VI era romano, italiano. Entonces dice, muy bien, tantos años hemos estado, casi 70 años. Los papas no han vivido con nosotros, entonces, muy bien, por fin tenemos un papa italiano que va a estar con nosotros. ¿Qué sucedió? No, Urbano VI fue una joyita que de tal manera no les convino a quienes, no convino a los cardenales que lo habían elegido. Nos ha salido chueco. Él empezó a dar algunos edictos y cosas que no les gustó a los cardenales. Y entonces estos cardenales se juntan una vez más, se van a Fondi, otra ciudad, a Fondi, y ahí van a elegir a otro papa, a Clemente VII. Ya, entonces ahora, la iglesia católica romana, ¿cuántos papas tiene? Tiene dos papas. Eligieron en Fondi uno. Ahora, ¿cuál es el verdadero y cuál es el falso? Ahí está el problema. Clemente VII, ¿no es cierto? Dice, ¿dónde voy a ir a vivir yo? Porque en Roma está Urbano. Urbano, entonces él, ni corto ni perezoso, se va a dónde? A Avignon. Ahora, entonces, Clemente, el segundo papa, está viviendo en Avignon, ¿ya? Estando en Avignon, pasa un tiempito, muere, y le va a suceder Benedicto XIII. Entonces, van a ver ahora reyes de Inglaterra. Por ejemplo, también de Alemania, ¿no? Apoyando a un papa y otros reyes de Francia, por ejemplo, ¿no? O los Países Bajos apoyando a otro papa. Así van a estar. O sea, estos, eh, estas monarquías que estaban en Europa se van a dividir en dos. Uno apoyando al papa que está viviendo en Avignon y el otro apoyando al otro papa que está en Roma, ¿ya? Luego de Urbano van a sucederle Bonifacio IX, Inocencio VII, Gregorio XII. Entonces, y uno a, mutuamente ellos se van a excomulgar, ¿no? Entre ellos. Benedicto excomulga Bonifacio, Bonifacio excomulga Benedicto, y así están. Pero no solamente entre ellos como papas, sino también a los reyes que les están apoyando, ¿no? O sea, todos están excomulgados. Todos. Pero no solamente los reyes, sino también todos los que obedecen, o sea, el pueblo en común que obedece, ¿a quién? También a estos papas que se sujetan a ellos, también están, ¿qué cosa? Excomulgados. Entonces, haciendo la corta, la iglesia católica en esos momentos, todos están excomulgados. Todos están excomulgados. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hay dos papas en conflicto, ¿no? Están ellos. Desde el año 1378 al 1417 está esa situación. Entonces, los reyes están preocupados, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, conversan con los cardenales y decimos, ¿qué cosa? Mira, ¿qué tal hacemos un sínodo? Y vamos a hacerlo el sínodo de Pisa, ¿no? En la ciudad de Pisa van a hacer un sínodo. Y vamos a pedirle que estos dos papas dejen sus funciones, voluntariamente que dejen, ¿no? O en todo caso, a los dos los excomulgamos y elegimos a uno más. Ya. Llega la reunión y resulta que eligen a Alejandro V. Es decir, que ahora hay tres papas. Ya no hay dos, sino tres papas. Uno en Roma, otro en Avignon y el otro que recién se acaba de elegir en Pisa. Al poco tiempo de elegido Alejandro V, el papa, muere y le va a suceder en el cargo del del papado, Juan XXIII. Entonces, miren las cosas, hermanos, ¿no? Entonces, ¿quién de estos papas son realmente los, el verdadero? Nadie lo sabe. Pero la cosa que en la historia de la iglesia medieval, hubo esta situación de que hubo un tiempo que habían tres papas. Tres, tres cabezas, ¿no? Muy bien. Ahora. Resulta de que el rey de Alemania dice, uy, queríamos tener uno y ahora resulta que tenemos tres. Y conversa con Juan XXIII y le dice, Juan XXIII, tú en tu calidad de papa, convoca un concilio en una de las ciudades de Alemania. Yo te propongo que sea la ciudad de Constanza, le dice. Ya sale. Tú como autoridad, convoca a los cardenales, ¿ya? Para de tal manera, definir que tiene que haber solamente un papa. Muy bien. Juan XXIII hace sus cálculos y dicen, ah, ya, acá yo lo gano. Voy a ganar a Benedicto XIII y le gano a Gregorio XII. Salgo ganador. Pero resulta de que, llegando a la ciudad de Constanza, en Alemania, se cambiaron las formas de las votaciones. Y Juan XXIII se dio cuenta de que no podía ganar el papado. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan XXIII? A escondidas. Quiere huir. Pero resulta piña para él. Es capturado, tomado preso. Y entonces, terminó él como papa ahí. Ahora, los cardenales dicen, hay que conversar con Gregorio XII. Y Gregorio XII, que estaba viejito, dijo, ya, yo declino, dejo el papado. Ya. Ahora hay que conversar con Benedicto XIII. Y Benedicto XIII dice, no, yo sigo, yo quiero seguir siendo papa. Pero, ¿quién le apoyaba a Benedicto XIII? Los españoles. Los españoles le quitan su apoyo a Benedicto. Y al final, Benedicto se quedó solo. ¿Ya? Entonces, ya, Gregorio abdicó. Benedicto se quedó solo. No tenía fuerza. No tenía iglesia con quien estar. Piña. Entonces, en el sínodo o concilio de Constanza, en Alemania, se elige a un nuevo papa. Martín V. Y de esa manera, se puso fin al sisma de Occidente. ¿Ya? Terminó ese sisma de Occidente. Pero toda esta circunstancia, hermanos, produjo, ¿qué cosa? Gastos económicos. Había intereses políticos. Hay de por medio luchas internas. Pero no es porque amaban cuidar a la iglesia, sino por sus intereses materiales. Por sus intereses de poder. ¿Entienden? También, se habla acá de que uno muere, el otro muere envenenado. Es, es, se ha dado así. Entonces, buscando apoyo, ¿no? Se podía dar cargos a los cardenales para que tú me apoyes, yo te doy, me das, y así. Todo con tener poder. Entonces, esta edad media que va terminando, siglo XIV, entonces está ávida, ¿no? De cambios. Que estos, que estas autoridades deben ser cambiadas. Tienen que volver. Se busca una reforma. Se busca un cambio, ¿no? Que las autoridades espirituales estén concentradas más en el tema espiritual. Y es ahí donde vienen, ¿no? Sucediéndose lentamente algunos cambios de protesta, cambios de que la iglesia necesita ser reformada, ¿no? Por eso va a haber también un movimiento de la devotio moderna, que creyentes, ¿no? Van a empezar a orar, a buscar a Dios de manera personal, agrupándose con la finalidad de que dar más énfasis al tema espiritual. Porque las autoridades de ese entonces están amando más las cosas mundanales, están amando más el poder económico, están más centrados, ¿no? En todas estas cosas pasajeras de este mundo, ¿ya? Entonces, todo esto va a desacreditar la autoridad papal. La autoridad papal llega a una crisis. La mente le digo, ¿no? Crisis por la mundanalidad en el cual están insertos. Crisis por la venta de puestos religiosos que se le llama simonía. Por la influencia también, el nepotismo, ¿no? Poner encargos importantes a personas allegadas y hacia mí, sobre todo los sobrinos, ¿no? Como familiares, que luego me van a ayudar, que van a servirme para mis intereses políticos, económicos, materiales. Ahí nomás se va a añadir, ¿qué más? La peste negra. Por ahí nomás las cruzadas que han resultado un fiasco, ¿no? Le salieron mal las cruzadas a estos papas que intervinieron. Entonces, encontramos una edad media con pobreza, con necesidad espiritual, con corrupción. Por ahí un grupo de religiosos que queriendo las cosas espirituales, se están juntando para orar, ¿no? Buscando cambios, transformación. Y es así, entonces, que llegamos, ¿no?, a ver a algunos hombres que vamos a llamarlos los prerreformadores, ¿no? Los prerreformadores. Entonces, daremos chance, si no tienen alguna pregunta a lo dicho, daremos chance luego para que participen nuestros hermanos. ¿Qué han hecho acerca, qué han buscado acerca de Pedro Baldo y los valdenses? Abre el celular. ¿Alguna participación, hermanos? ¿Alguna participación, hermanos? ¿Nada? Sí, pastor. Justamente, ese tema sobre el poder que tenían los reyes, sobre el, digamos, el papa, digamos, sobre los papas, Eso fue el motivo principal para que ahora nosotros, este, podamos, vamos a exponer sobre algunos prerreformadores. Y ese fue uno de los motivos principales, ¿no, pastor? Para que ellos tomen esa decisión de que busquen más los temas espirituales, Porque la iglesia universal ya se había corrompido en más en los deseos de la carne, ¿no? Satisfaciendo más esos deseos y, este, dejando de lado más los temas espirituales, ¿no? Dejando que, digamos, este, gobierne más la carne antes que lo espiritual, ¿no? Sí, sí, entonces, por eso toda esta Edad Media es una, un alejamiento de las escrituras, ¿no? Entonces, las autoridades eclesiales se corrompieron. Pero dentro de la misma iglesia van a haber cristianos que desean que se haya ese cambio. Ellos no quieren salir de la iglesia, no quieren dejar la iglesia, es su iglesia, ¿no? Pero, eh, eh, no pueden, ninguno de los reformadores, inicialmente ni Lutero, Tuvo la intención de formar una nueva iglesia. O los valdenses, ninguno, ¿no? Sino de que era volver a las escrituras, obedecer, seguir el ejemplo de Jesucristo y de sus apóstoles, Dejarse guiar por las escrituras y no por estos hombres. Porque estos hombres estaban metidos en una corrupción inmensa, entonces, eh, por sí mismos estaban descalificados, ¿no? Para guiar y dirigir, digamos, el bienestar de una iglesia. Ellos siempre han pensado la iglesia es de Dios, ¿no? El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, pero guiado de esa manera, no. No, eh, ahí se van a oponer a estos tipos de autoridades, ¿no? Por su corrupción. Entonces, ah, por eso van a aparecer en el siglo XI, siglo XII, grupos, ¿no? De cristianos, de creyentes, eh, tratando, digamos, por un lado, rechazar toda la riqueza que los papas tenían. Entonces, va a haber muchos pobres, ¿no? Como el caso de San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Que él va a hacer sus votos de pobreza, va a dejar toda su riqueza con la finalidad de ayudar. Y, ¿verdad? Mientras los cardenales tenían pomposidades, lujos, viviendo en castillos muy bonitos, el pueblo sufría, pasaba hambre, ¿no? Había ignorancia grande. Entonces, estos cristianos desean que se vuelva a las escrituras, que se vuelva a la práctica del amor cristiano como Jesucristo enseñó, ¿no? Y no una iglesia llena de riqueza, en peleas con los reyes por esto, y además viviendo en una corrupción. Ya, entonces, hay bastante que hablar sobre esto, y ¿qué tal? A ver, ¿quién es el primero que nos va a contar acerca de Pedro Baldo y los valdenses? En primer lugar, entonces, preguntaría, ¿hicieron? Julio Blas, William Cabello, Wilson y César, a ver, ¿hicieron algo? ¿Qué pasaba? Sí lo hicimos, ahí va a entrar a nuestro expositor, Wilson Chapa, vamos a presentarlo. Ah, sí, a ver, a ver, a ver, entonces, muy bien. Un punto menos por lo de Mora. Pastor, si puede dejar de compartir para nosotros poder compartir. Ay, 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 no te molestes, disculpa, si está bien. Ya. No me deja compartir el hospedador, dice. No puedo creerlo, no puede ser. Por parte del hermano Carlos, porque creo que él está como co-anfitrión. Ya está, ya, ya está. Ah, ya, a ver, ahí está Carlitos, no sabotees, por favor, a tus compañeros. Ya empiezo, amiguito. ¿Dónde está Wilson? ¿Se desapareció? Wilson. Se fue a la playa, creo. Ya está en el arrebatamiento, Wilson. Se escapó, Wilson. Ya está, muy bien. Está bonito. Muy bonito, sí. A ver, pueden. Bueno, a vista que no está, este, el hermano Wilson para pasar. Un ratito, por favor, mi hijo me tiene que ayudar todavía. Ya, ok. Ya, ok. Ok, bueno, este, compañeros, profesor, buenas noches. El día de hoy hemos investigado. Bueno, iba a estar Wilson, no sé si está, él iba a exponer. Sobre la historia de la iglesia moderna y contemporánea del curso, nuestro profesor, el pastor Luis Castro, integrantes, mi persona, César Chávez, Julio Blas y Wilson Chapa. Bueno, podemos recolectar alguna biografía de Pedro Baldo. Pedro Baldo dice que fue el primer reformador antes de la reforma protestante. Pedro Baldo fue quizá el primer hombre en plantear una necesaria reforma de la iglesia de Roma. Baldo fue el iniciador y líder de los valdenses, un movimiento espiritual cristiano de la edad media. Tres siglos antes del nacimiento de Martín Lutero, es un reformador muy peculiar, apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba la reforma protestante que ahora nosotros tenemos. Se desconocen muchos detalles sobre Pedro Baldo, incluido su nombre. No se sabe si este fue su verdadero nombre, pues no aparece en ningún documento hasta 150 años después de su muerte. Su apellido probablemente fue algo así como Valdés o Baldo. Fue solamente la adaptación italiana de su apellido. Tampoco sabemos el año en que nació o en que murió. Los historiadores no están de acuerdo sobre si murió entre 1205, 1207 o entre 1215 o 1218. Lo que sí sabemos es que en 1170 Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon. Tenía una esposa, dos hijas y muchas propiedades. Algo coyuntural le sucedió por ese tiempo. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo. Otros que escuchó una canción espiritual de un jungler itinerante. Lo cierto es que Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual y fue conducido de cómo podría salvar su alma. André. Con la flechita para la derecha, no más hermanos, dale para que avance. Su primera decisión fue empezar a leer la Biblia, pero como solo existía la vulgata latina en ese momento y su conocimiento de latín era precario, contrató, dice, a 12 eruditos para que lo tradujeran a su idioma y así poder estudiar el texto sagrado él mismo. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote quien le enseñó la historia del joven rico en los evangelios y citó a Jesús. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame. Las palabras de Jesús en el evangelio traspasaron el corazón de Baldo, al igual que en el joven rico. Se dio cuenta que en ese instante de que había estado sirviendo al dinero, no a Dios, pero a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, él se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús dijo. Entregó todo lo que tenía a los pobres. Después de hacer las provisiones adecuadas para su esposa e hijas, Baldo decidió llevar una vida alejada de las riquezas e invirtió todo su dinero en la labor evangelística, haciéndose completamente dependiente de Dios. Era un movimiento incómodo con Roma. Baldo comenzó a predicar con su Biblia en las calles de León, especialmente a las personas pobres. Muchos lo siguieron y para el año 1175, muchos hombres y mujeres se habían convertido en sus discípulos. Ellos también renunciaron a sus posesiones y se dedicaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de León. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y otras partes de Europa, se los conoció como valdenses. A ver, acá no puedo leer. Baldo, cuanto más estudiaba las escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas prácticas y estructuras del gobierno de la iglesia de Roma, sin mencionar su riqueza que se contraponía a la visión y experiencia de lo que significaba ser cristiano. Convencido de sus inquietudes, no se quedó callado, sino que se pronunció valientemente. Sin embargo, este tipo de enseñanzas incomodaba a la iglesia, así que Roma prohibió oficialmente la predicación laica y Baldo y su grupo atrajeron inmediatamente la oposición de los líderes eclesiásticos. El arzobispo de León se sintió particularmente molesto por este movimiento de reforma autodidacta y sin educación, por lo que movió sus influencias para neutralizarlo. Pero en el año 1179, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III, 1105 a 1181, este Papa, y recibió de él un voto de pobreza. Sin embargo, solo cinco años después, un nuevo Papa, Lucio III, se puso del lado del arzobispo. En 1183, Baldo y sus seguidores fueron excomulgados por violar la prohibición de la predicación y les expulsó de la ciudad. Fueron condenados formalmente en un consejo eclesiástico del año 1184, junto con otros presuntos herejes, incluidos los cataros, contra quien Baldo había predicado anteriormente. Si la iglesia de Roma no lo hubiese expulsado, tal vez el movimiento se hubiera convertido en una comunidad religiosa más de las decenas que existían ya dentro de la iglesia. Los valdenses son un grupo religioso que se remonta al siglo XII y que ha desempeñado un papel importante en la historia de la iglesia y la reforma religiosa. Los valdenses fueron fundados por Pedro Baldo, un rico comerciante de León, Francia, a mediados del siglo XII, Baldo se convirtió en un seguidor de Jesús y decidió vender todas sus posiciones y dedicar su vida a la predicación del evangelio y la ayuda a los necesitados. Junto con un grupo de seguidores, comenzó a predicar en las calles y a traducir la Biblia al idioma local para que todos pudieran entenderla. Las enseñanzas de los valdenses se basaban en la Biblia como la autoridad final, en asuntos de fe y prácticas. Rechazaron las prácticas y doctrinas como la veneración de imágenes, la autoridad papal y la venta de indulgencias. Además, abogaron por una vida sencilla y dedicada al servicio de los demás. La iglesia católica consideró a los valdenses como herejes y los persiguió durante siglos. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados debido a su fe. Sin embargo, los valdenses lograron mantener su identidad y continuar su labor a pesar de la persecución. En el siglo XVII, los valdenses encontraron un refugio en el Valle de Piamonte, en el norte de Italia. Allí establecieron comunidades y desarrollaron una vida social, religiosa y económica en torno a sus creencias. Durante este periodo, sufrieron numerosas persecuciones por parte de las autoridades católicas y fueron objetos de masacres y expulsiones. En el siglo XIX, con la llegada de la... Con la llegada de la Ilustración y el ábaco de las ideas y la tolerancia religiosa, los valdenses comenzaron a disfrutar de una mayor libertad a medida de que Italia se unificaba como nación, se les otorgó reconocimiento legal y se les permitió practicar su fe libremente. En la actualidad, los valdenses continúan siendo una comunidad religiosa activa, aunque su número es relativamente pequeño, siguen siendo fieles a sus principios y valores. La comunidad valdense ha establecido iglesias, escuelas y organizaciones benéficas en Italia y en otras partes del mundo. Además, su labor religiosa, los valdenses también se han destacado por su compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Han abogado por la igualdad, la paz y la justicia y han trabajado en proyectos de desarrollo comunitario y ayuda humanitaria. En resumen, la historia de los valdenses es una historia de perseverancia y fe en medio de la persecución. A lo largo de los siglos han mantenido sus creencias y su identidad y continúan siendo una comunidad religiosa activa en la actualidad, comprometida con el servicio a Dios y a sus semejantes. En conclusión, los valdenses rechazaron todos los reclamos de autoridad aparte de las escrituras. Rechazaron a todos los mediadores entre Dios y el hombre y excepto a Cristo Jesús. Rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados. Rechazaron el purgatorio y, por tanto, rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por las escrituras eran el bautismo y la comunión. Desestimaron el énfasis de la iglesia en el ayuno y los días de fiesta y las restricciones alimenticias. Repudiaron la veneración de reliquias, peregrinaciones y el uso del agua bendita. Rechazaron el reclamo del Papa a la autoridad sobre los gobernantes terrenales. Desaprobaron la sucesión apostólica del Papa. Pedro Baldo. Conclusión, Pedro Baldo fue un protestante, aunque nunca lo supo. Fue un mercader convertido en profeta que simplemente creyó en la palabra de Dios con todo su corazón. Lo que demostró con toda su vida al tomar la palabra de Dios y predicarla en un tiempo en el que a muy pocos les importaba hacerlo. Baldo agitó las aguas de la renovación y del deseo de regresar a las escrituras. Que Dios lo bendiga, compañeros. Muchas gracias, muy bonito, muy bien. Felicitaciones al grupo, muy bien. Quizás alguien tiene que hacer alguna pregunta a ellos, al grupo. ¿De qué nacionalidad era él? Italiano, francés, alemán, peruano. Hola, francés, del león. Del león, francés. Francés, muy bien. ¿Alguien más desea participar y preguntarles algo, hermanos? A ver, de aquí no creo. De repente, Wilson Chapa quiere preguntar. A ver, ¿qué tal? ¿Qué opina esa decisión de él de vender todas sus riquezas y luego...? Quedarse sin nada y su grupo eran llamados los pobres del león, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? La palabra del Señor lo agarró su corazón al escuchar el relato de Jesús y del joven Enrico. ¿Cómo un texto pudo cavar en su corazón? Pastor, pero no fue tan fácil para él en esa época desprenderse de todo siendo él tan rico, ¿no? Por una parte, por una parte, él tenía su familia también. Claro, pero su decisión fue firme, tanto que sus seguidores también le hicieron lo mismo. Pero él influyó con su dinero también a apoyar a otras gentes. Entonces, no es, digamos, algo necesario, ¿no? El dinero, sino más que todo, él usó esos recursos para bendecir a otros, de repente para apoyar a otros. Desprenderse. Claro, él también invierte en la traducción de la Biblia, ¿no? En el idioma de su pueblo, porque él necesitó, o sea, por eso yo les preguntaba, ¿no? Despojarse del dinero, pero el dinero también era útil, porque él contrata a otras personas para que traduzcan la Biblia al idioma vernacular de su pueblo y de esa manera se pueda predicar, ¿no? Él usa las escrituras para predicar. ¿El dinero es necesario o no es necesario para la extensión del reino? Es necesario. Claro que sí. Es necesario. Sí. Es un medio. Medio. Entonces, y la decisión que él toma es una decisión bien radical, ¿no? Que pocos lo haríamos, doctor. Peor en esas situaciones y en los tiempos, ¿no? Pero, pero también ahí vemos que también fue firme, ¿no? En su decisión de rechazar todo este tema de la venta de las agencias y tantas cosas que estaba ocurriendo en esos tiempos, ¿no? Cómo la iglesia se había tanto contaminado con el poder, ¿no? Las ambiciones políticas y personales, ¿no? Y así de esa manera fue desviándose de la iglesia, ¿no? Fuera del camino de Dios. Sí. Pero ese cambio radical de dejar las riquezas para optar por la pobreza, ¿fue, digamos, una torpeza? ¿Fue una mala decisión? Porque él tiene familia. No, pero no todo el dinero, él se paró para su familia, según lo relata. Se paró una parte para su familia y lo que también necesitaba para lo que iba a emprender, ¿no? Claro, eso, ¿no? De que, si bien es cierto de que su prioridad no era el dinero, pero fue sabio, ¿no? De proteger su familia. Porque si no, también se podría llegar al otro extremo, ¿no? De rechazar todo, ahora la familia llega a una pobreza que también va a necesitar, ¿no? Entonces, creo que acá hay un buen acto de parte de él, ¿no? De sabiduría, de que, de velar y cuidar siendo responsable por su familia, ¿no? O sea, no es de que a la loca deja todo, lo dejo todo, no vale ya la plata, no. Sino de que cuida y protege a su familia también, ¿no? Le voy a leer algo, ¿ya? Ahorita. En el año, el 21 de junio del 2015, el Papa Francisco, él pidió perdón, ¿ya? Por el trato inhumano que la iglesia católica romana había ejercido sobre los valdenses, ¿ya? Él dijo lo siguiente, así. De parte de la iglesia católica, pido perdón por las posturas y acciones poco cristianas e incluso inhumanas tomadas en contra suyo a lo largo de la historia. En nombre de Jesús, nuestro Señor, perdónennos, ¿ya? Ahí en esa región del Piamonte, en Italia, él estuvo el año 2015 porque ese fue el centro de los valdenses y él pidió perdón ahí a nombre de la iglesia católica romana a todos los valdenses. Si ustedes buscan una película de los valdenses, ahí van a ver cuál fue el trato inhumano porque en el relato que han hecho nuestros hermanos sí pasa como rápido, ¿no? Pero no, la iglesia católica romana con su poder militar que tenía también hizo horrible, totalmente horrible, una matanza, sí. No le importaba si eran niños, mujeres o ancianos, la idea era exterminarlos. Esa era la palabra, exterminarlos a ellos, ¿no? Por eso es que ellos huyen por lo más alto de los nevados y ahí vivieron, ¿no? Y otra cosa es de que los valdenses siguen viviendo. Hay valdenses en Italia y como en América Latina también. Y hermanos, sé que esta comunidad que parecía que no existiera ya, pero sí existen todavía. Por ejemplo, acá en Uruguay hay grupos de valdenses en Uruguay, sí, acá en América Latina. ¿Alguna pregunta más tienen, hermanos? ¿Alguna cosa más que añadir quizás ahí de los valdenses? Ahora aquí en Pachacuta también hay, pastor, yo soy valdense. Bien, entonces, este es uno de los pre-reformadores o proto-reformador, como lo mencionan también nuestros hermanos, siglo XII, ¿no? De nuestra era. Bien, si no hay más preguntas, entonces pasamos al otro... William. Sí, ahí está. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Sí, Pablito. Fícil o fácil. Una simple nomás, Willy. ¿Cuál era la postura de los valdenses en esa época? A ver, está preguntando, ¿cuál era la postura de los valdenses? Carlos, ¿quién más está en el grupo? César. No, no, sí. A ver, voy a ver mi lista. Los elegidos. Ah, está William, está Julio, está Wilson y está César. Cualquiera de los tres puede responder esa pregunta. ¿Cuál era la postura, dice, de Pedro Baldo? ¿Se escapó Baldo? No. ¿Nada? ¿Nadie se anima? William, William, ¿dónde te vas? Julio. Julio está presente o se ha ido al chifa. Wilson, desapareció Wilson. Ahí está Julio. A ver, Julio, ¿puedes ayudar a nuestro hermano? La pregunta es, ¿qué postura tenía Pedro Baldo? Bueno, lo que se puede ver ahí es que en ese tiempo aún no había posturas. Netamente ya las posturas vienen con lo que es ya la reforma, ¿no? Posturas bien definidas porque ahí es lo que se puede ver es que hay una oscuridad sobre la palabra, ¿no? Y mayormente la iglesia católica, ¿no? Solamente lo que hemos podido investigar, ¿no? No sé, tal vez hay algo más a fondo, ¿no? Es de lo que ellos estaban en contra de las indulgencias, de lo que hemos podido ver, ¿no? Porque, como vemos, él ni siquiera sabía lo que iba a lograr, ¿no? Entonces, podemos decir, pastor, que la postura de los valdienses o de Pedro Valdez, el reformador, era el regreso a la escritura, ¿no? Claro, claro. Su punto de partida de Pedro Valdez es eso, ¿no? Leer las escrituras y tener como base de creencia y de conducta, ¿qué cosa? Las escrituras, ¿no? Por eso que va a rechazar, ¿qué cosa? La actitud o la dirección de los papas. Él no va a estar de acuerdo, ¿no? Y lo que han enumerado los hermanos, ¿no? Sobre todo, está sustentado bajo las escrituras, ¿no? Los sacramentos, el tema del rechazo a la idolatría, el rechazo, digamos, a este sacerdocio especial de los sacerdotes. Entonces, su postura es las sagradas escrituras, ¿no? El principio de fe en las sagradas escrituras, ¿no? ¿Qué les parece? Creo que eso también va con todos los pre-reformadores y reformadores, ¿no? Siempre ha sido eso, volver a las escrituras. Claro. Todos los pre-reformadores querían que las escrituras fueran puestas al pueblo. Querían que el pueblo llegase a leer la Biblia. Claro, eso. No sé si hermano Pablo está bien, ¿está claro? Porque la postura de Pedro Valdez es volver a las escrituras como la fuente de toda revelación y toda autoridad, ¿no? No es el Papa, no es las autoridades humanas, sino las escrituras. Entonces, ¿sí? Bien. A ver, entonces, nos tocaría el otro grupo. Si no hay otra pregunta o alguna participación, ¿no? A ver, ¿quién es el capitán? El hermano William. ¿Participaron los cuatro en hacer esta tarea? ¿O solamente tú lo has hecho, hermano? Sí, hermano, han participado los cuatro. Lo que pasa es que Wilson nomás iba a exponer, pero creo que se le ha ido el internet o no ha pagado o algo así. Ya, hermano, muy bien. Gracias. Entonces, tenemos nuestro siguiente grupo, ¿ya? A ver. Gracias, hermano, lo has hecho muy bien. Gracias, muy amable. A ver. Ya, entonces, nos tocaría ahora el siguiente grupo, que está integrado por Carlos García, Yamir Girón, Henry González, José Mejía, y es sobre John o Juan Wycliffe y los Lolardos, ¿ya? O ya descansan, no sé, porque en estos momentos es 8 y 24. Seguimos, seguimos, ¿sí? Sigue, sigue. ¿Seguimos? ¿Seguimos? De una vez, de una vez. Seguimos de fresa, ya, muy bien. Entonces, vamos con John Wycliffe y los Lolardos. Listo, compañeros, pastor, buenas, buenas noches. Bueno, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer John Wycliffe y los Lolardos, ¿no? Ahí está nuestro hermano Yamir, que va a compartir para poder empezar la exposición. Sí, 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 ahorita comparto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, 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 se ve. Sí, se ve muy bien, muy bien. Ya, le puse a mi diario, ¿no? Isa, por favor, este, Yamir. Sí, sí, lo voy a emplear. Muy bien, John Wycliffe. Ahí tenemos a John Wycliffe. Bueno, si hablamos de John Wycliffe, podemos decir que él nació en 1330, ¿no? Él nació en Inglaterra y podemos recalcar que él tuvo una niñez muy típica y una juventud dedicada exclusivamente al estudio, ¿no? La mayor parte de su vida transcurrió en la universidad, donde llegó a ser famoso por su lógica y erudición. Era muy erudito. Allí se le conoció como un hombre dotado de una mente privilegiada, dispuesto a seguir su argumento con toda perseverancia hasta sus últimas conclusiones. Podemos recalcar que él ingresó a la universidad de Oxford en el año 1346 y obtuvo un doctorado en 1372. Para ese año ya era considerado un principal filósofo y teólogo de Oxford. Es uno de los atributos que tuvo John Wycliffe, ¿no? El siguiente, hermano. También podemos recalcar que John Wycliffe también tuvo dos, tres obras muy significativas, ¿no? Que fue para el inicio de un aporte a la reforma, ¿no? Y él preparó este escenario, ¿no? Preparó primeramente sobre, habló sobre el dominio divino, que fue una de sus obras, ¿no? Desde 1373-74, apuntó a la autoridad papal, Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. O sea, no es bíblico, ¿no? De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la iglesia en las escrituras. Su siguiente obra era sobre el dominio civil. En el año 1375-76, Wycliffe apuntó a la autoridad de la iglesia católica romana sobre la corona inglesa. La nobleza no vio ninguna razón para que Inglaterra se hubiera obligado a apoyar a una iglesia corrupta, ¿no? Él también, Wycliffe, también, ¿no? Estaba en contra de la corrupción de la iglesia, ¿no? Sobre lo que ellos se enriquecían. Y su tercera obra era sobre la verdad de las sagradas escrituras, donde todos nuestros pre-reformadores era su visión, ¿no? Lo que ellos enfatizaban, ¿no? Sobre la verdad de las sagradas escrituras. En el año 1378, desarrolló la doctrina sobre la autoridad de la Biblia, ¿no? Estas tres obras fueron cruciales para preparar el escenario para la reforma, ¿no? Siguiente, hermano. Siguiente, hermano. Bueno, aquí podemos ver que en el año 1374 se convirtió en rector de la parroquia de Lutonworth. En ese tiempo, Roma había exigido apoyo financiero a Inglaterra por un presunto ataque francés. Entonces, Wycliffe recomendó que no cumpliera argumento que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza y no a la riqueza. Tales comentarios y sus escritos hicieron que Wycliffe se metiera en problemas y fuera llevado a Londres para responder a los cargos de herejía, ¿no? La audiencia apenas había comenzado cuando la controversia se habitó en el recinto. Pronto estallaron en una discusión abierta que terminó con una reunión de tres meses. Después, el Papa Gregorio XI emitió cinco edictos de la iglesia contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue llamado maestro de los errores. En una audiencia posterior con los arzobispos del Palacio de Lambert, Wycliffe respondió, estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte, he seguido las escrituras, ¿no? Esta era la posición de Wycliffe, él defendía las escrituras, ¿no? Él estaba preparado para todo. Siguiente, hermano. Y bueno, también podemos hablar sobre los caminos de valentía de Wycliffe, ¿no? Siguiente, hermano, ¿no? Wycliffe no se detuvo y continuó profundizando el estudio de las escrituras y habló más sobre sus conflictos contra la enseñanza oficial de la iglesia, ¿no? Estos escritos son lo que Wycliffe afirma, ¿no? Y él dice, ¿no? Escribió contra la doctrina de la transustanción, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento, la doctrina de la transustanción es cuando la iglesia católica, ellos hacían que, cuando hacían la comunión de la cena del Señor, ellos decían que el pan y el vino era una sustancia que se convertía en una sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ellos convertían el pan y el vino en un ritual, ¿no? Que el pan y el vino se convertían en la carne, en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y Wycliffe estaba en contra de esto, ¿no? Desafió las indulgencias. Para mí es evidente que nuestro prelado, al conseguir indulgencias, comúnmente blasfema contra la sabiduría de Dios, ¿no? También estaba en contra de las indulgencias. Siguiente. Repudió, repudió el confesionario, la confesión privada no fue ordenada por Cristo, no fue utilizada por los apóstoles, ¿no? Él estaba en contra de las confesiones, ¿no? Nosotros sabemos que solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres de Jesucristo, ¿no? No hay nadie más. Y Wycliffe lo tenía claro, ¿no? ¡Mami! ¡Mami! ¡Oye, oye! El nombre del hermano William, siguiente, ¿no? Reiteró la escritura bíblica sobre la fe. Confíen totalmente en Cristo. Confíe por completo en su sufrimiento, ¿no? Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia, ¿no? Siguiente. Y uno más es que pidió que la Biblia, ¿no? Wycliffe creía que cada cristiano debía tener acceso a las escrituras, ya que estas escrituras, la escritura existía en latín, ¿no? Pero Wycliffe quería que la escritura, la Biblia, sea, pues, fácil de adquirir para todos, ¿no? Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés, pero según la ley católica romana, traducir la Biblia en un lenguaje vulgar y común, el latín es considerado el lenguaje sagrado, ¿no? Era una herejía castigada con la pena de muerte, ¿no? Entonces, en esos tiempos, traducir la Biblia, pues, era un pecado. Era una herejía. Merecía castigo, pena de muerte, ¿no? Bueno, acá podemos recalcar, ¿no? Que Wycliffe, dice que cuando Wycliffe tradujo la Biblia en inglés, pues, la iglesia católica se enfureció a tal sentido que decía que esta traducción de las escrituras se ha vuelto vulgar y está disponible, así como las perras del evangelio están esparcidas y pisoteadas por los cerdos. No era el concepto que tenía la iglesia católica sobre el tema de Wycliffe cuando había traducido la Biblia en inglés. Siguiente, hermano. Los seguidores de Wycliffe fueron llamados los Lollardos, ¿no? Vamos a hablar de los Lollardos, ¿no? Bueno, los Lollardos era un término, se le puede decir un término como una, no sé, un apodo, ¿no? Que se los empezaron a llamar a ellos. ¿Qué significaba los Lollardos? Significaba balbuceadores o murmuradores, ¿no? Por eso es que ellos empezaron, los seguidores de Wycliffe le empezaron a llamar a los Lollardos, ¿no? Porque empezaron ellos también a apoyar el término de expandir el evangelio a través de la Biblia, ¿no? Traducido en inglés. Y, bueno, sus seguidores fueron denominados los Lollardos por ser, bueno, porque eran considerados o porque significaban balbuceadores o murmuradores. Siguiente. La teología de los Lollardos se resumía en las doce conclusiones, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas. Eran, pues, la jerarquía eclesiástica, el celibato sacerdotal, la transustanciación que ya hemos hablado, las oraciones por los muertos, las romerías, la guerra, ¿no? Cuando hablamos de ellos, las oraciones por los muertos, las famosas misas, ¿no? Por los muertos, ¿no? Que también Wycliffe estaba en contra, ¿no? Las romerías, ¿no? Las romerías eran, por ejemplo, eran los paseos, las peregrinaciones que hacía la iglesia católica cuando iban, por ejemplo, a un monasterio, a una iglesia a adorar a un santo. Esas eran las romerías, ¿no? Y Wycliffe también estaba en contra de eso, ¿no? Y, bueno, y el poder temporal de la iglesia, ¿no? Bueno, el pastor también comentó, ¿no? Que era el poder temporal, ¿no? Porque la iglesia quería tener el control político, ¿no? De Italia, de España, de Roma, ¿no? Y era muy controversial este poder temporal de la iglesia, ¿no? Siguiente. Y, bueno, podemos decir que Wycliffe dejó un legado muy importante, ¿no? Wycliffe permaneció convencido de la centralidad de las escrituras y se dedicó al llamado de su vida a ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia, ¿no? Wycliffe es un ejemplo para nosotros, ¿por qué? Porque él, sus convicciones permanecieron centradas en las escrituras y se dedicó enteramente toda su vida a ayudar a otros cristianos a poder estudiar la Biblia, ¿no? Y, en conclusión, ¿de qué forma podemos ser valientes al llevar un mensaje a una sociedad cada vez más alejada de la verdad y santificar a Dios, al Señor, en vuestros corazones? Y estar siempre preparados para presentar defensa como hacedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Que está en 1 Pedro 3.15 y Filipenses 1.17 También quiero recalcar también un dato muy importante que John Wycliffe, perdón, John Wycliffe también, este, después que él muere, ¿no? Él se retira, ¿no? A la parroquia, a la parroquia donde él, este, empezó a quedarse ahí, ¿no? Y cuando él muere, dice que después de dos décadas, este, desentierran su cuerpo, ¿no? Desentierran su cuerpo, lo queman y sus cenizas son arrojadas al río, ¿no? ¿Por qué? Porque había una, había, había un, un juicio, ¿no? Que después de 20 años sale y, 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 bueno, en suman el cadáver de Wycliffe, lo queman y sus cenizas la botan al río, ¿no? Es algo que quería aportar, pero, este, la verdad que John Wycliffe también es un pre-reformador y, bueno, él inició, ¿no? También puedo recalcar que sus, sus obras inspiraron a, a John Hus, ¿no? A otro pre-reformador también, que seguramente mis compañeros también van a, van a hablar de aquí en adelante. Bueno, eso es lo que queríamos compartir y, bueno, este, ese es el trabajo que hemos realizado de, 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 este personaje de John Wycliffe. Muchas gracias. Integrante, Carlos Enrique García Tamani, expositor, y a mí, Enrique Quiroz, que preparó el PowerPoint. Nuestro hermano José Luis Mendoza, que preparó, que consiguió la información. Nuestro hermano José Luis González, que hizo el resumen del trabajo. Muy agradecidos. Gracias. Muy bien, muy bien. Está muy bonito. Qué bueno, me alegra por ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación, hermanos, que puedan hacer? ¿Alguien? ¿Pueden preguntar alguna cosa? A sus compañeros. También, John Wycliffe, pregunto, ¿no?, para los compañeros. ¿Él también intentó traducir la Biblia o no? Él tradujo, él tradujo, él tradujo la Biblia, ¿no? Incluso después, después que murió, sus seguidores, los lardos, empezaron a distribuirlo también. Y eso, y eso que la, ellos, ellos tradujeron la Biblia y la escribieron a mano, porque todavía no sabía crear la imprenta. O sea, que era más trabajoso todavía. Sí, pues, y cuando, y cuando, y cuando sus seguidores la, este, la comenzaban a compartir, a llevar también, les predicaban también. Bien, sí. ¿Alguien más? ¿Una otra observación más que tuvieran? Carlitos, este, cuando murió, ¿por qué murió? Porque, se mataron porque, eh, aplicaba la herejía, pensaban ahí, ¿cuál era su futuro a ellos? No entendí. La pregunta es, ¿de qué murió? ¿Fue muerto por una enfermedad o por ser hereje? Bueno, este, según lo que hemos visto en las investigaciones, es que él muere de forma natural. Él muere de forma natural, pero después de 20 años, este, según el juicio que él tuvo, insuman su cuerpo, ¿no? Lo sacan de la tumba, lo queman y las cenizas lo botan al río, ¿no? Como un castigo, ¿no? Porque ellos, incluso como usted enseñó, Pastor, enjuiciaban a los papas estando muertos y le cortaban los dedos, ¿no? Entonces, algo así también pasó con Wycliffe, ¿no? Sumaron su cuerpo, lo quemaron y lo, y arrojaron su cuerpo, sus cenizas al río. Sí, era una manera de degradarlo, ¿no? Su honra, su honor de lo que él había hecho, ya que no pudieron matarlo, ¿no? No pudieron quitarle la vida personalmente, pero esta era una forma así de castigo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, muy bien. ¿Por qué no le castigaron? ¿Por qué no le castigaron? ¿Por qué no le castigaron? ¿Por qué no pensaban que era una herida, no? ¿O una herida? No se escucha nada, hermano César. No se escucha nada. Mejor escriba, con las dos manos. Es más. Bien, nuestros hermanos han mencionado las doce conclusiones de los lolardos, ¿no? En su primera conclusión hablan ellos del estado de la iglesia. Y entonces, la observación que está haciendo Wycliffe es a la iglesia inglesa, ¿no? A la iglesia de Inglaterra. Y entonces dicen, ¿no? La iglesia de Inglaterra se ha copiado de la mala conducta de la iglesia de Roma, ¿no? En el sentido de estar amando más los asuntos temporales. Entonces, esa es una de sus conclusiones de ellos de rechazar, ¿no? A esa iglesia que está siguiendo el ejemplo de Roma y no siguiendo el ejemplo de Cristo, por ejemplo, ¿no? En otra de su conclusión, también sobre el sacerdocio, ellos afirman que las ceremonias utilizadas para la ordenación de sacerdotes y obispos no tienen base bíblica, ¿no? Ellos mencionan. También con respecto al celibato clerical, ¿no? El hecho de que los sacerdotes no se casan, ellos dicen que más bien esto fomenta la sodomía en el clero. Esto fomenta la homosexualidad en el clero. Miren, de aquel tiempo ya está haciendo su Wycliffe, ¿no? O los Lolardos haciendo su crítica a este, digamos, voto de castidad, ¿no? O el celibato que los sacerdotes practican. También en su cuarta conclusión está la transubstanciación esa, ¿ya? Ahí le faltó poner la B, transubstanciación esa. Vamos a contar a este, a este, en el, esto habían dos términos, era la, como usted dice, con la B y también transubstanciación. Ya, sí. Sí, entonces, para ellos decían, ¿no? Que la transubstanciación lleva más bien a la idolatría, ¿no? O sea, nos conduce a la idolatría. El decir de que el pan se convierte en el cuerpo verdadero del Señor Jesucristo y el vino en la sangre verdadera, ellos decían de que esto nos lleva a un culto idolátrico, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta tuvieron que hacer ustedes? También no estaban de acuerdo ellos con respecto a los exorcismos, ¿no? Ellos más bien decían de que los exorcismos y las santificaciones realizados por los sacerdotes son una especie de brujería y son incompatibles con la teología cristiana. También, pastor, estaba en contra de la venta de las cosas espirituales, como los sacramentos y los cargos eclesiales, ¿no? Él también dijo eso. Miren que también ya en ese tiempo ellos están en contra de las oraciones por los muertos. También en la octava conclusión ellos están que las prácticas de peregrinaciones y la veneración de reliquias en el mejor de los casos son, dice, ineficientes para el mérito espiritual y más bien se acercaban a la idolatría, ¿no? Ustedes saben que en aquel tiempo, pues, se hablaba de que se encontró en tal lugar un mechón de Juan el Bautista, que por allá se encontró una astilla de la cruz de Cristo, que el diente de la Virgen María, etcétera de cosas, y todos estos eran reliquias sagradas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que se veneraba, ¿no? Bien, también está en contra de la confesión sobre la guerra, las cruzadas y las batallas, etcétera. Bien, si no hay alguna otra participación, entonces gracias a nuestros hermanos por habernos hablado de... Algunos nos llaman Wycliffe, otros le dicen Wycliffe, otros escriben Wycliffe con F, con una o dos Fs, con una F, otra sin F, pero ya más o menos entendemos, ¿no? Aquí nos referimos, ¿no? Entonces, a John Wycliffe. Bien, hermanos, entonces pasamos a nuestro... Yo para agregar que los pre-reformadores no querían, en realidad, salirse del catolicismo, pero querían reformar dado que en muchos años ya estaban viendo la podredumbre de la iglesia y querían hacer algo por su iglesia, ¿no? Por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Pero, dada la persecución y todo eso, tuvieron que tomar esa decisión de alejarse, ¿no? Sí, la iglesia católica siempre rechaza a los reformadores y a los pre-reformadores como personas, digamos, con mala intención, ¿no? Como de ser divisionistas. Así es, su término siempre es de ellos, utilizan ellos. Pero cuando uno lee su historia de ellos, ¿no? Vamos a encontrar que lo que ellos quieren tener una sincera relación es con Dios, ¿no? Obedecer las Escrituras, obedecer a la Palabra de Dios, no es otra cosa lo que les mueve, ¿no? Entonces, el estar en desacuerdo en esa actitud de práctica que están llevando a las autoridades, entonces hizo que gente, pues, se uniera, ¿no? Y ellos predicaran qué es lo que tenían que hacer porque no se estaba predicando las Escrituras, ¿no? Sí. Bien, entonces pasamos al otro grupo. ¿Cómo está el otro grupo? ¿Y qué hacemos con el otro grupo que no ingresó el lunes pasado y que no hicieron nada? A ver, que preparen el café, ¿no? Y inviten. Sí, realizaba, pues, todo. A ver, vamos a ver, entonces, con John Hus o Jan Haas, conforme está nuestro rol. Está David Melgarejo, Iván Melgarejo, Leila Murillo, Aide Pino y Max Salva. Creo que es hora de descanso, no sé. Díganme, hermanos, ¿ah? Descanso, pues, todos. ¿Descanso? Sí. Sí, allá. Ese es el último. Ya, entonces, descanso, pues. Ah, bueno. Ya se fueron. Ya se fueron todos, creo, a ver, antes de tiempo. Ya se fueron al descanso, Jan. ¿Qué tiempo, pastor? Hasta las 10, hermano. En estos momentos es 8 y 49. No sé, cuántos minutos, 5 minutos, 10 minutos, no sé. ¿Cuántos les dan? ¿20? ¿20? ¿20? ¿20? No, no sé. Normalmente son 15 minutos, pastor. ¿Cuántos? 15 minutos, pastor. ¿15? Ah, ya. Sí. Ya, ya. 10, entonces. Ya está bien. A las 9, pasar a las 9. ¿1, 2, 3, 2, 3, 4? No sé. ¿1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 8?